¡Suscríbete al canal! No he visto vídeos ni nada, pero es lo que más o menos ponen en Steam, que es un estilo de juego estratégico, pero distinto. No sé, he visto alguna foto y parece que es mezcla estratégica, juego de cartas, no sé. Una cosa un poco rara, la verdad. Me han dado la clave y voy a probarlo. Dicen que recomiendan jugar una campaña, creo que era. Creo que era campaña. Bueno, vamos a probarlo. No, Nora. Esto, partida rápida. Casual rank. Hay de muchos tipos, como veis. Mirar una partida. Partida propia. Sí, era campaña lo que decían. Vale. Vamos a empezar con el episodio. Uno, lo único malos de juego es que está en inglés. Yo sí que voy a intentar traduciros lo mejor posible, pero bueno, ya sabéis que mi inglés no es perfecto. Junkers. Crime. No sé. El crimen, ¿no? Es tan raro el desierto autónomo de la ciudad de Centauro, que es solamente un Guardian Sawalter. Se mantiene en Payroll, trabajando, ¿no? No le gusta su trabajo mucho. Play. A ver qué es esto. Ve como esto es un planeta. La mitad del tiempo mira al sol recibiendo luz constante. La otra cara se mantiene en oscuridad perpetua. O sea que un lado es siempre de día y otro siempre de noche. Centauro. Centro de generación de luz solar. Centro de seguridad municipal. Distrito administrativo. Centro urbano de Centauro. Giselle. ¿Algún trabajo para mí hoy? Guardián, educación, terrestre. Bueno, esto debe ser características del tío, ¿no? Militar de academia. 47% ético. 23% ibero. 17% de Europa. 5% norteamericano. Bueno, norte de África. Y 8% otro. Bueno. Hola, Sway. Giselle. Ningún. Ninguna. Nada. En los últimos 570 días, señor. Fiselle. No sé qué. Fabricada por. Bueno. Fosis. Metalions. Sting. No sé qué. Módulos instalados. Administración de oficinas de mantenimiento. Inteligencia de... Datas de información. Sway. Wilder. Están. Ni putes. Ya. ¿Qué es eso? Y mi trabajo continúa trayendo a... Con... Es... Con citación sin fin. Estar en el bar. Ay, borrachera. Sway. Logan. Va de nombre. Vale. Bueno. Nos dicen las tendencias. Norte Europa. Nativoamericanos. Sur de Asia. Mi... Mi contrato permite trabajo remoto. No es eso. Es una situación... Que estamos aquí abajo con los... La factoría robots centauri. Se lo dije la última vez. No somos responsables... De... De acabar disputas. No. No. Han... Recibi... Hemos recibido un... Un... Eh... Un... Reporte de incidente o algo así, ¿no? Código rojo. Aparentemente uno de sus... Robocustodians... Ha empujado a un... Nombre sobre... Sobre un rail de catwalking. ¿Qué cojones es eso? No puede estar bien. Es... Probablemente otro... Junker. Jumper. Saltador. Dos testigos lo han... Lo han visto. Tienes que ir a comprobarlo. Bueno. Caled in es llamar. De acuerdo. Al menos es... De camino al bar. Borrachín. Qué cabranazo. Bueno. Aquí estamos. Qué cookies. Bien. Estoy aquí... ¿Dónde está el... Problema? El casualty. Es... Bueno. Pero bueno. Escribe. Escribe. Han... Lo han quitado el pavimento. Algo así, ¿no? Las víctimas... Están... Raramente... Bueno. Están casi... Vivas. Las han llevado a emergencias. Aparentemente... Un grupo de robots se han vuelto locos. La gente está evacuando. No puede los supervisores apagarlos. Lo han... He intentado todo. Los bots están con... Eh... Completamente ignorando... Los comandos de apagado. Tienes que acabarlos. O terminarlos. Eh... Más acción de la que haya tenido en mi trabajo en meses. Ya está sonriendo el cabrónazo. Tengo tu... Prismata Slate. Sí. Sí. Está aquí. Eh... Veamos si esta cosa todavía funciona. Bueno. Jueguito de cartas. Como veis. Lo que os decía. Es un juego sin estrategia. Y parece que... Bueno. Ya lo iremos viendo un poco. Vamos a activar... Nuestra cartita. Nuestro ensamblador. Crea un... Steel Spliter. Tecamos un turno. Y es turno. Ahora nos toca a nosotros. ¿No? Este crea otro... Steel Spliter. ¿No? Ah, vale. Se está construyendo. Lo que si podemos activar es este. Cada Steel Spliter contribuye a un punto de daño a... De ataque. El daño que... Que realiza... Se reza al final del turno. Bueno. Ahora elegimos uno a quien atacar. Este mismo. Hasta el final del turno no muere. Ahí está. Ahora tenemos dos unidades. Vamos a... Usar este para que cree otra. Eh... 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 Ah, vale. Tenemos que decir que hace cada uno. Y luego ya es cuando procedemos a atacar. Uno a este. Y otro a este. Dejamos el turno. Y al final del turno mueren. Bueno. No necesitaremos más. Vamos a poner que los tres atacan. No. No. Pa' casino a todos. Bueno. Eso fue fácil. Sí. Porque ni nos devolvieron los ataques ni nada. Eh... Hay... Algo más que... Debes te ocuparte. Oh. Parece que alguien en... En... Centauri Robotics... Eh... Va a ser despedido. Lo está siendo despedido. La han cagado con su último... Actualización de software. Eh... No estoy seguro todavía. Aún no están mirando. Pero... Eh... Reiniciado... Un segundo ensamblador para ti. Bien. Eso debería de acelerar las cosas. Vale. Esto es... Que pasando por encima... Eh... Se les manda... Se les da la misma orden a todos. Como estos. Ahora procedemos a... Al daño. Eh... Yo prefiero a... Vale. Pasa lo mismo al atacar. Pasamos por encima de cuatro. Y... Ataca directamente. Estos cabrones seguro que se van a poner a fabricar. ¿No? Procedemos al daño. A la... Para casa. Solo quedan estos. Lo que no sé muy bien es... Eh... Si... Por ejemplo... Tenemos tres robots... Bueno... Cuatro robots... Si hay un enemigo. Si los cuatro golpes se irán al mismo. Imagino... Imagino que sí, ¿no? Eh... Centauri Robotics me ha enviado un... Eh... Una actualización. Todo se ha construido en las últimas 48... Todo lo que se ha construido en las últimas 48 horas se ha corrompido. Estos son muchos Junkers. ¿Tengo que destruirlos a todos? Es la única opción. ¿Y quieres que mande a Odín? Aún está en... Ensamblado en el hangar. Eh... El Odín... Ese nivel de fuerte... O sea, de... De potencia es... Demasiado para este trabajo. Mándalo. A ver. Vale. Activando Odín... Sacrifica... Estelisplitters... Para recibir... Cuatro de daño. Vamos a hacerlo así. Sigo diciendo que estos no nos están atacando. A ver. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Doce. Y activando Odín... Nos cargamos aún, ¿no? Nos cargamos aún, ¿no? Ah, vale. Sí. Parece que nos cargamos aún. Entonces... Hay una compilación... Futura. O sea... Centauri Robots... No pueden... Parar la línea de producción. Eh... La... La... Factoría entera... O sea... Está cagada. Correcto. Están saliendo... Corrompidos... El... A máxima velocidad. Los ordenadores de la factoría están... Eh... Negándose... Negando todos los comandos. Así que no pueden apagarse. Deben de apagarse la fuerza. Diles que no será un problema. Un poco chulito el pavo este. Uh, nos tenemos que cargar. Imagino que tenemos que cargarnos a todos estos. Y luego a... A la... Factoría. Destruye... Los robots... Eh... De la factoría... Centauri. Y luego destruye... Todas las... Malfunción... Sanitación... Autónoma... O sea... Que lo carguemos de todo. Me parece a mí. Vamos a activar este. Nos cargaremos a uno. Pero bueno. Vale. Ya está. Eh... Cabrón. Uh... Ahora sí. Buah... Nos cargamos a dos con eso. Bueno, tres. Vamos a ver la ballena. Va, cada vez quedan menos. Vamos. Uh... Al siguiente turno yo te toca a ti. Cabronazo. Cabronazo. Uh... Todavía no. Vamos... A no activar a Odín. Así tenemos cada vez más... Bicharraco. A ver si así podemos... Atacar a... Uh... Ahora. Ah, podemos darle directamente. Toma por culo. Ah, ya no tenéis más. Ahora sí que te vamos a reventar. Pero bien reventado. ¡Victoria! Bueno, todos los objetivos completados. Recibimos experiencia. Nivel 2. Eh... Nuevas... Nuevas recetas adquiridas. Pulsar para continuar. Victoria. Todo se ha tomado por culo. Todo se ha ido. O sea, hemos destruido la... La base. La factoría, perdón. Swade. Entonces... Has convertido mierda al lugar. Bueno, algo así como que se ha cargado una mierda factoría. Supongo que... Era bastante... Simple... Comparado con luchar con... En la guerra, ¿no? Eh... Nada se compara a eso. El interface Slate era tan primitivo de aquella. Tendrías que... Tenías que controlar individualmente todas las unidades. Ahora... Es solo pulsar y... O sea... Apuntar y pulsar. Solo... Apuntar y... Pulsar. Sí, acerca de eso... Eh... Tenemos que hablar. Si quieres hablar... Ya sabes dónde encontrarme. En el bar. De borrachera. Bueno... Este ha sido el episodio 1. Vamos a dejar el episodio 2 para otro día. Porque... Por ahora... No sé... Parece interesante el juego. A priori. Veremos... Cómo avanza... Y... La única putea que os digo. El idioma. Porque... Si bien lo comprendo más o menos todo... No lo entiendo todo completamente. Bueno... Dejaremos el square... Square... Wave... Square... Está como... Cuadrilátero o algo así. Wave, sonda... Bueno... No sé cómo traducirlo exactamente. Bueno... A ver si lo recuerda. Sí. Pues seguiremos con... Otro próximo vídeo... En... Bueno... Otro día. Espero que os haya gustado. Ya sabéis... Si os ha gustado... Nos vemos en... Otra partida de otro vídeo... Pues... Próximamente... Ya me diréis que os ha parecido... Este... Jueguito... Porque la verdad... No he encontrado... La forma de... De cerrarlo... Eh... Al menos desde aquí. Bueno... Nada... Eh... Nos vemos, eh... Talogos... A priori... Es interesante... Y... Lo ponen bastante bien, eh... Logout... Bueno... Ya veremos a ver qué tal sigue este... Prismata... Porque... Y...